Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar. Y a propósito de salud, hoy, Día Mundial de la Salud. Vamos a hacer una reflexión acerca de cómo está nuestra salud en el país, las garantías, los cubrimientos, pero también, algo importante, es esa campaña que lidera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para celebrar este día en este 2021. Bienvenidos a Alodoc. Hoy, Día Mundial de la Salud, quisimos hacer una reflexión importante acerca de todo lo que nos ha sucedido en materia de salud, sobre todo en este último año, porque nos ha cambiado todo, no solamente las dinámicas, no solamente la manera de trabajar, de estudiar, sino también la salud, y se ha evidenciado, digamos, algunos aspectos que podrían mejorarse en cuanto a la atención y el servicio de salud de nuestro país. Por eso invitamos a una especialista en el tema, ella es una epidemióloga, Jessica Giraldo, que ya nos ha acompañado en algunas oportunidades. Un gusto tenerla de nuevo con nosotras, doctora. Hola, Diana, buenos días. Y buenos días para todos. Gracias por estar en Alodoc. Muchas gracias. Bueno, comencemos contándole a la gente, si quiere, se puede retirar su tapabocas, que este día es importante también porque, digamos, que se conmemora la fundación o la celebración o el origen de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien es, digamos, esa entidad que lidera todos los temas de salud en el mundo. Específicamente hay una campaña cada año para este 2021, ellos la han denominado Construyendo un Mundo Más Justo y Saludable. ¿Qué significa esto? Bueno, es un llamado que me parece bien bonito. Ya la Organización Mundial de la Salud previamente venía hablando de qué es la salud y se refería a este concepto como un estado de completo bienestar, reconociendo que para tener salud hay que estar bien y en equilibrio en todas las esferas. Pero hablar este año específico después de este tiempo de pandemia implica que estamos reconociendo cada vez más que necesitamos igualdad, justicia y equidad en el mundo, en todas las esferas para que la gente pueda tener una verdadera salud. Incluso como parte de las agendas educativas, lo que dice la OMS es que debemos tener algunos conceptos presentes. Uno de ellos, One Health, que significa una sola salud, integrando planeta, animales, los seres humanos, un desarrollo sostenible, todos estos elementos. Sí, es una cosa también muy interesante porque a veces creemos que la salud más importante es solamente la de las personas. Pero hablar de una sola salud es precisamente volver la mirada al equilibrio con el planeta, con los animales y entender que la única manera es que todos globalmente comprendamos que este es nuestro verdadero hogar, el planeta y que somos una única nación y que solamente viviendo en equilibrio todos podemos lograr eso, un desarrollo sostenible, es decir, donde quepamos todos y donde podamos brindarle un mejor futuro a las siguientes generaciones. Bueno, para entrar en materia, doctora Jessica, es evidente que el COVID cambió las dinámicas, que el COVID siendo una pandemia, un tema de salud netamente, evidenció falencias, evidenció carencias, esa desigualdad también, pues que no es un secreto, vivimos en nuestro país. ¿Qué pasó en materia de salud entonces si vamos a hacer un recuento de un año para acá? Bueno, hemos insistido y cada vez hay más evidencia de que la pandemia resaltó o exaltó precisamente algunas situaciones de inequidad, por eso vimos que grupos poblacionales de personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad empezaron a tener unas consecuencias más adversas producto de la pandemia y producto también de las medidas que se estaban tomando. Para esas personas ha sido mucho más difícil de manera sostenible adherirse a esas medidas, de manera que empezó a llamarse la atención como estos grupos más vulnerables, han sido las personas que más se enferman, han sido las personas que más mueren por COVID-19, que quedan con secuelas y son precisamente las personas que tienen más dificultades para poder acceder a servicios de salud de calidad, atención oportuna y pues esto genera un sufrimiento y ese sufrimiento definitivamente nos aleja de ese concepto de salud que nos propone la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es precisamente cuál? ¿Qué es lo que propone esa Organización Mundial de la Salud, equidad, hablar de una sola salud? Pero digamos que Colombia, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que pasar en nuestro país para lograr esa equidad? Bueno, hay una agenda política de salud pública muy importante donde se hace énfasis en las inequidades, teniendo en cuenta que Colombia actualmente es uno de los países con más inequidades, esto se mide anualmente, entonces lo que necesitamos es empezar a darle más aplicabilidad, más importancia a esa agenda de salud pública en aras de ir cerrando esas brechas, hay una cosa muy importante en la que podemos participar todos y es reconocer que no todas las personas nacemos en igualdad de condiciones, las personas que nacen en mejor condición de vida, de educación, siempre van a tener más oportunidades, entonces necesitamos empezar a cerrar esas brechas y el país tiene que empezar a darle más importancia y empezar a aplicar de diferentes maneras esa agenda de salud pública en cuanto a la inequidad. Incluso la OMS también mandó un mensaje directo a los líderes del mundo, de cada país, pidiéndole exactamente condiciones propicias, salud con calidad, pero sobre todo trabajo, trabajo para la gente. ¿En qué va nuestro proceso por alcanzar estos dos ítems? Bueno, yo creo que la pandemia ha afectado esos dos ítems y ha también evidenciado que veníamos históricamente con una deuda. En el país, como varios países o digamos es algo generalizado en la región de Latinoamérica y el Caribe, tenemos una deuda histórica en materia de trabajo, de salud y de trabajo, de acceso a diferentes oportunidades. Entonces es importante empezar a trabajar en el mejor acceso a seguridad alimentaria, educación, trabajo, precisamente tratando de que esas personas sean menos vulnerables. Lo primero, si queremos tener salud para todos y lograr ese concepto de bono, es empezar a disminuir la vulnerabilidad, mejorando esas oportunidades de vida. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con un niño que nace en condiciones precarias de inseguridad, de violencia, de desigualdad de género, dificultades de acceder a una buena educación? Siempre la va a tener más difícil, ¿cierto? Y a veces la sociedad externa dice, la gente es pobre porque quiere, no se ha esforzado lo suficiente, pero no caemos en cuenta de que si nacemos en condiciones más difíciles, toda la vida vamos a tener que luchar, mientras que hay otras personas que siempre van a tener más posibilidades. Bueno, doctora, yo le invito a que miremos cuál es esa propuesta que tiene el Ministerio de Salud. En cuanto a un plan integral de cubrimiento en salud, esas metas que se están, digamos, proponiendo para alcanzar en los próximos años y que quisimos hoy analizar con usted. Estilos de vida saludables es algo que está propiciando el Ministerio también, como con actividad física, con alimentación, con un peso saludable, con el lavado de manos, con una buena salud bucal, visual, auditiva, con la prevención de consumo de tabaco. Todos estos elementos hacen parte de ese estilo saludable, que es en principio lo que todos debíamos pensar para lograr una salud, una buena salud. Fíjate que los estilos de vida saludable tienen algo muy importante y es que tienen una asociación con el nivel educativo. Cuando tenemos más bajo nivel educativo, tenemos más dificultades para tener estilos de vida saludable. De ahí la importancia de esos determinantes de la salud como la educación. Poblaciones vulnerables también hacen énfasis en este tema y es en función del curso de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores, de toda la población en general, poblaciones con condiciones o en situaciones particulares, los grupos étnicos, las poblaciones en situación de discapacidad y las víctimas del conflicto armado. Prácticamente esos tres grupos serían parte de esos más vulnerables, digamos, en la actualidad y que están sujetos a que no tengan una salud efectiva o por lo menos de calidad. Totalmente de acuerdo. Remarquemos ahí la discapacidad, por ejemplo. Sí, que está haciendo un trabajo grande con ese tema de inclusión también con estas personas y, digamos, de acompañamiento en materia de salud. Ahí hay algo fuerte, un plan fuerte. Sí, tenemos también una política pública diseñada para la atención de la discapacidad, está en el plan decenal de salud pública. Lo que necesitamos es cada vez más compromiso y trabajo fuerte de las instituciones, pero las políticas y el terreno están dados para ello. Bueno, estar atentos y enfocados y con un especial cubrimiento a cierto tipo de enfermedades. Obviamente, en primer lugar está el coronavirus. El coronavirus ha abarcado toda la atención, pues de un año para acá, cambió los planes, cambió los recursos, cambió la distribución. No solamente en el gobierno nacional, sino también llega hasta los gobiernos locales que les ha tocado cambiar ese plan, ese plan de ruta que se tenía proyectado un año anterior. Les siguen enfermedades como la ismaniasis, la toxoplasmosis, que todavía son, digamos, evidentes en nuestro país y que requieren mucha atención. También hablamos de la ébola, de enfermedades infecciosas desatendidas, de la malaria, de la hepatitis, lepras, arampión, tuberculosis. Estas solamente son algunas de esas enfermedades en las que el ministerio, digamos, que está enfocado y poniendo toda su atención. Es muy importante tener en cuenta que con la pandemia quizás se ha aumentado la desatención de alguna de estas enfermedades, pero no desaparece. Así que es uno de los grandes retos para los próximos meses y la próxima temporada. No sabemos cuándo va a llegar la pospandemia, pero es una tarea urgente. Como usted lo dice, son enfermedades que no han desaparecido, que todavía está vigente, solo que en este momento, digamos, que la atención está concentrada en otra cosa, en este momento en las vacunas, por lo menos. También en las enfermedades no transmisibles. Dice el ministerio que es importante hacer un trabajo con énfasis en estas enfermedades, las cardiovasculares, que también, digamos, son recurrentes, que están causando muertes constantemente en el mundo y en especial en nuestro país. Estas enfermedades cardíacas en las mujeres sí que se están viendo el ataque cerebrovascular, la hipertensión arterial, los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la neumapatía y el asma. La diabetes, por supuesto, también está incluido en este paquete de enfermedades no transmisibles en las que el ministerio, digamos, que está haciendo un trabajo arduo por la atención de ellas. Ahí es muy importante, por ejemplo, la relación que tiene con los estilos de vida saludable y que las personas se adhieran a una serie de cuidados, no solamente un tratamiento, sino una serie de medidas. Y eso a su vez tiene que ver con el acceso a servicios de salud de calidad, nivel educativo, que les permita precisamente adherirse. Bien, y finalmente, enfermedades no transmisibles, causa de función más importante en el mundo, porque representan en conjunto el 70% del número total de muertes anuales, las que acabamos de mencionar. Todas esas enfermedades, imagínense, ocupando ese 70% de letalidad. En este momento, pues, la concentración está en el coronavirus, que también es importante, pero hay que atenderlas. Así que le invito, doctora Jessica, y a ustedes también a que hagamos una breve pausa para unos mensajes. Ya regresamos en Alodoc para seguir hablando del Día Mundial de la Salud y esta reflexión que estamos haciendo hoy de la salud en nuestro país. Gracias por continuar. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando del Día Mundial de la Salud, 7 de abril. Estamos haciendo una reflexión acerca de cómo está la salud en nuestro país, pero sobre todo en este momento, de ese énfasis particular que está haciendo el Ministerio de Salud para proteger todas las distintas áreas que cubren ese plan decenal de salud y que es el proyecto actual del gobierno. La salud sexual y reproductiva también es importante, también hay que atenderla, también hace parte de este plan. Y se refleja la incorporación de enfoques de género, derechos y diferencias como aspectos esenciales para el logro de una salud sexual, reproductiva, plena, segura, digna, responsable. Digamos que es un tema el que pensaríamos que ahí no tiene mucho que intervenir el gobierno, sin embargo, estamos equivocados. Hace parte también importante de la formación de la salud de calidad de los colombianos. Es esencial, las inequidades de género definitivamente también generan sufrimiento y vulnerabilidad en las personas, de manera que todo lo que nos aleje de la salud hay que trabajarlo. Y está contemplado dentro de las políticas públicas y el plan decenal, así que es una de las prioridades también. Bueno, vamos con su tema. Usted es epidemióloga. El área de la epidemiología y la demografía es muy importante y es detectar esas enfermedades que aparecen según las regiones, según los tiempos, según los climas. La planeación en nuestra salud pública, la gestión del conocimiento y la vigilancia también en este tema sí que es bastante importante. Enfermedades que siguen latentes y vigentes en nuestro país. Como lo mencionas, es esencial teniendo en cuenta lo que se conoce como la pirámide poblacional, es decir, la estructura demográfica, las edades, las localizaciones, los modos de vida. Todo definitivamente tiene que ver con la salud y esa es la invitación precisamente este año. Exactamente, esa es la invitación a que seamos una sola salud, un solo planeta. Ahorita hablamos también de la vida de los vegetales, de la vida de los animales, de la vida de las plantas, del medio ambiente y aquí entra este tema de salud ambiental. Porque entonces también está abarcando que se exploran esas prácticas de uso, manipulación, apropiación, explotación de los componentes ambientales y su relación con los efectos en la salud. Totalmente. Y viceversa, ¿no? Claro, y hay una cosa muy importante, incluso el Foro Económico Mundial el año pasado remarcó que una de las mayores amenazas es la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de más vegetación. En la medida en que se pierde el equilibrio del planeta, más se ve afectada la salud de las personas, como por ejemplo la aparición de nuevas enfermedades. Entonces, debemos todos involucrarnos cada vez más en ese cuidado ambiental para definitivamente tener un desarrollo sostenible. Exactamente, la salud mental también es importante y también hay que atenderla, sobre todo, pues digamos que en los últimos tiempos se ha evidenciado esa problemática bastante con ese tipo de enfermedades que llevan en algunas ocasiones a la letalidad. Y por eso, digamos que el ministerio o el gobierno hace foco en ellas, y es la salud mental y el control de sustancias psicoactivas. Y ahora sí que más con la pandemia, es uno de los principales rubros que se ha afectado definitivamente en la población y sin salud mental la gente no trabaja, no estudia, no se prepara. Bueno, doctora Jessica, la vacunación, el foco principal, digamos que de atención en la actualidad, obviamente por la llegada de la pandemia, del coronavirus, estamos en ese plan que también alteró, digamos que de alguna manera, la ruta que se tiene planteada de otras vacunas, de otras atenciones. Sin embargo, pues estamos ahí, digamos que todos en el día a día tratando de superar este tema y de que sea, pues digamos, más llevadera la pandemia. Es un tema en el que ahorita estamos involucrados todos y hay que seguir apoyando el plan sí o sí. Finalmente, salud nutricional, esta es la invitación que hace también el Ministerio de Salud a la lactancia materna, a una alimentación saludable, al control de deficiencia, a los micronutrientes, atención a la desnutrición. Todos estos temas también que implican, pues, o que implican atención y que repercuten en una buena salud. Fíjate que para tener salud nutricional hay que tocar un aspecto que remarca la OMS y es la seguridad alimentaria. Para muchas personas, antes que pensar en salud nutricional es pensar en tener siquiera las tres comidas del día. Entonces, pasa por los determinantes sociales de la enfermedad y de la salud definitivamente y ahí es donde se debe ver más el liderazgo de los gobernantes actualmente. Bueno, doctora Jessica, la invito a que resolvamos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, mi nombre es Verónica y me gustaría saber cuál es la enfermedad diferente al COVID que más se consulta en estos momentos. Verónica, gracias por la pregunta. Enfermedades que son las más consultadas por los colombianos o por lo menos si tienen la información aquí en Antioquia. Bueno, tú ya lo mencionaste ahorita, las enfermedades más prevalentes en nuestro medio, en todo el país, en nuestra región son las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cánceres como el cáncer de mama en mujeres, el cáncer de próstata en hombres. Entonces, estas consultas siguen siendo muy importantes, cada vez tenemos más afectación en personas jóvenes por hipertensión, por diabetes, precisamente asociado a la falta de estilos de vida saludable, al sedentarismo, al aumento del sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos son factores que, fíjate nuevamente, tienen que ver con esos determinantes sociales de la salud y que terminan generando enfermedad en la población. Bueno, doctora, tenemos una pregunta más de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lili Zavilla y quisiera saber cuál es la importancia que se le está dando a la salud mental en el país. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la pregunta. Acabamos de resolverlo. Sin embargo, pues, reforcemos a la televidente brevemente esa importancia que se le está dando a la salud mental en la actualidad. Bueno, está en todas las agendas, en el plan decenal de salud pública. Se hace un reconocimiento cada vez más desde la ciencia, desde la academia y hay diferentes entidades trabajando fuertemente por el componente de salud mental. Es cierto que todavía tenemos dificultades y falencias, pero yo creo que estamos teniendo grandes logros y hay que ver los nuevos retos con la pandemia. Bueno, quería preguntarle otro aspecto del mismo tema. Estamos hablando y analizando de la salud de nuestro país. Según el Ministerio de Salud, el más del 94% de la población está cubierta, tiene derecho a ese servicio y a esa atención. Sin embargo, pues, es evidente esa inequidad y esa desigualdad que tenemos para el acceso y para la atención de esta misma. ¿Cómo funciona la salud hoy en día en nuestro país? Hay régimen contributivo, hay régimen subsidiado, hay régimen que se denomina especial o de excepción. Explíquenos un poquito entonces cómo es esta cadena. Entonces, básicamente la población se divide entre las personas que cotizan al sistema, porque directamente trabajan y de lo que las personas trabajan de su salario, sacan un pequeño porcentaje para aportar al sistema. También tienen unos beneficiarios y hay personas que por ahora no tienen capacidad de pago, que hacen parte del régimen subsidiado. Sin embargo, es importante señalar algo. Ahorita tenemos un plan único de beneficios que no discrimina si se está en contributivo o en subsidiado. Eso tiene que ver con los aportes y es muy importante porque ese plan de beneficios único propende por la igualdad, la equidad. Sin embargo, vemos de manera lamentable que todavía se generan barreras, pero tiene que ver con esas vulnerabilidades. Fíjate que cuando no tenemos políticas claras, cuando se afectan los determinantes de salud y cuando hay vulnerabilidad, estas cosas empiezan a ser insuficientes. Por eso hay que trabajar desde la estructura, desde la base para lograr que algo tan bueno como una cobertura tan alta realmente sí se traduzca en cerrar esas brechas que hoy tenemos. Exactamente. Uno de esos problemas que también se ha evidenciado en la salud de nuestro país es esa problemática que existe para los pagos, para el cumplimiento de pagos entre las EPS, las IPS, al personal de la salud. ¿Cómo van todos estos temas que van relacionados directamente con recursos y que retrasan y debilitan el sistema? Bueno, ahorita con la pandemia se están teniendo bastantes dificultades, hemos tenido bastantes manifestaciones, diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud han también manifestado las dificultades en los pagos oportunos, en los aportes por parte de las entidades promotoras. Entonces, ahí hay que generar, digamos, una mayor articulación que la pandemia ha evidenciado que todavía falta, mayor articulación para trabajar en pro del fin común que es la salud de las personas. Entonces, a pesar de los decretos actuales y las resoluciones, esto sigue siendo insuficiente y yo creo que es una tarea bien importante a la que hay que darle prioridad. Es urgente este tema. Es urgente la atención al personal de salud, ya lo hemos mencionado porque están en la primera línea, son quienes han llevado, digamos, esta pandemia a los hombros también, son los responsables de mantener muchas vidas y, pues, carecen de esa atención y de este privilegio y de esta necesidad, mejor dicho, de una buena, digamos, aceptación de ese servicio, de una reprosicidad en cuanto a ese servicio. Gracias. Doctora Jessica, finalmente, ¿cómo ve el panorama de nuestra salud en el país? Mejorando, empeorando, igual, digamos que con más calidad, con menos, ¿cómo la evaluaría usted? Bueno, yo creo que haciendo un balance general y ajustándolo por todo lo que ha significado la pandemia, creo que en términos generales hemos tenido grandes logros. Y a nivel mundial se hacen algunos reconocimientos al sistema de salud colombiano. Yo creo que las condiciones están dadas, lo que necesitamos definitivamente es más voluntad política, mucho más liderazgo, más compromiso. Y yo quiero hacer énfasis en algo, los valores éticos, necesitamos de mucha ética porque a veces el medio y la lógica del mercado en la que también está inmersa el sistema de salud, que es innegable, pues, nos puede llegar, nos puede llevar a desviarnos. Pero lo que nos tiene que motivar desde cualquier orilla es ese deseo habitual de servir, de cuidar de la salud y del bienestar de las otras personas. Tendría que ser nuestra máxima motivación y eso puede guiar cualquier política. Y fíjate, estaría muy acorde a lo que nos propone para este año la Organización Mundial de la Salud. Así es, doctora Jessica, gracias por acompañarnos en Alodoc. Recordemos entonces que es lo que está proponiendo la OMS para este año en el Día Mundial de la Salud, el lema, construyendo un mundo más justo y saludable. Vamos a apuntarle a eso. La invitación también es para ustedes, para que nos escriban a alodoc.telemedellin.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos en nuestro programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!